Mis papás son bien religiosos, entonces a ellos no les gustaba que yo grabara, es que no les gustaba el tipo de videos que yo hacía. Ellos me quitaron las llaves de mi carro, ellos no me permitieron como que tener mi carro hasta que yo borrara el video, así que yo me fui de mi casa por seis meses. Que tú me dices, ya. Somos dos, pero yo soy, somos adoptadas las dos. Mis papás, los dos son estériles. Yo empecé, mi primera cuenta de TikTok, yo empecé, llegué al millón y me la bloquearon. Entonces yo tuve que empezar de cero. Y pues yo no sé, cuando yo llegaba yo no sabía si yo tenía que decirle mamá, papá. Entonces yo llegaba y yo pues mamá. Entonces al mes me llevaban a otra casa y era como que pues mamá. Cuando íbamos de camino ella me dijo, no vas a regresar a esa casa más nunca, te vamos a llevar a otra casa. A todo esto tuviste que conociste a Dios a los seis años. Sí, en la iglesia. En la primera familia que me diste, pero ¿cómo fue esto? En la iglesia pentecostal. Sí, yo estaba bien en la iglesia. Yo estaba en los grupos de jóvenes. Yo daba talleres de crecimiento personal. Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Otro podcastazo, lo estamos viendo de otra manera. Porque nosotros somos así, nosotros siempre estamos fluyendo, haciendo cosas nuevas para ustedes. Para que ustedes digan, ya, André, pero esta gente no para de trabajar. ¿Tú me entiendes cómo es? Corillo, vamos a pasar bien hoy. Pero primero que todo, tengo que darle gracias a tu planta PR, la gente que me tiene todo esto aquí encendido, con las baterías, los regeneradores. Que si tú, mira, tú sabes que en Puerto Rico siempre se va la luz. Pues tú vienes, vas a tu planta PR, busca la información de lo que tú necesitas para comprar. Tú los llamas y ellos van a asistirte ahí, mira, pero de show. Tu planta PR, Corillo, esa gente no te va a fallar. Y también la gente de Pretty Cleanse, que son los que acicalan este estudio y también pueden acicalar tu casa, tu espacio, tu negocio, la iglesia, lo que sea que tú necesites que ellos lo limpien, ellos le van a llegar. Ahí está saliendo la información, Pretty Cleanse, llámalo y tú sabes que no te van a defraudar. Esa es la que hay, Corillo. Ah, importante, suscríbete al canal y dale a la campanita, porque si no, no te vas a estar enterando de todas las cosas que estamos haciendo aquí constantemente. Y la gente que está a través de audio podcast, pues, saludo. Te vas a perder estas dos bellezas que vamos a estar hablando aquí ahora mismo, en este momento. Corillo, les voy a presentar aquí. Y ya ustedes saben, porque obviamente vieron el thumbnail, pero voy a dar aquí como un intro, ¿verdad? De cómo yo me enteré de ella. Yo un día estaba así scrolleando, de momento me sale ella, después otra persona me envía como que, ah, mira, este eres tú, pero en versión mujer. Y como que empezaba a dar curiosidad con su contenido, me parecía súper cool. Le invité porque quiero saber más acerca de su contenido, pero entiendo que hace contenido basado en la comedia. No sé si aquí lo vamos a estar aclarando para hacer contenido en las redes sociales. Y nada, aquí tenemos nada más y nada menos que Karina Reyes, soy la babe. Estamos a ti, vos. Está ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, babe. Ay, no. Ok, Karina. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy un poquito nerviosa. Está bien, pero está bien. Ya poco a poco nos vamos soltando. Ya mismo me suelto. Ya mismo me suelto. Sí, sí, sí. Ok. Yo quiero saber, vamos a empezar pues, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó el hecho de que, ok, un día me quiero grabar? By the way, Karina hace algo bien peculiar. No sé si empezaste haciendo esto por él. Encuéntrame, encuéntrame. No sé si empezaste así, con el tiempo lo encontraste, como que, ah, mira, esto es lo que voy a empezar así ahora cuando empiecen los videos. Pero Karina, pues nada, se va por ahí, papá, a fuego. Tú empiezas el videíto, es súper imperactiva, pan, se graba de todos lados. Y es como que un hype de video bien cañón. ¿Cómo empieza toda esta dinámica? Pues, yo empecé a hacer video hace tres años, más o menos, oficialmente como hace tres años, ya hace, hace como cuatro años, ya, fíjate. Y pues, sí, yo siempre, mi meta siempre ha sido impactar a la mayor cantidad de gente posible. Ok. Y siempre como que, a mí me encanta hacer reír a la gente. So, mi meta siempre ha sido como que ayudar a la gente, ya sea como que a través de la risa, yo pienso que la risa es terapia. So, yo siempre quise estudiar psicología y yo, mi meta siempre fue mezclar lo que era la psicología con la comedia. Eso está duro. Y todavía está en planes, todavía está en planes. Pero ahora mismo no está estudiando, está estudiando. Ya yo, ya yo me gradué, me gradué en el 2020. Ok, ¿de qué? Tengo un bachillerato en ciencias sociales con una concentración en investigación, acción social, una segunda concentración en actuación. Ok, ok, vamos a darle un poquito para atrás ahora. Pero, ¿qué es acción social? ¿Qué es eso? Pues, yo no sé cómo explicarlo. Sí, yo no sé cómo explicarlo. Yo entré estudiando eso, pero realmente eso no era lo que yo quería estudiar. Yo quería estudiar psicología. Yo empecé a estudiar eso porque eso me podía abrir muchas puertas, porque yo con eso podía ir directamente a la maestría en lo que yo quisiera. Entonces, básicamente eso es como que investigación más que nada en las comunidades. Para yo poder graduarme, yo tuve que hacer una investigación y mi investigación fue sobre el acoso en la Universidad de Puerto Rico. Y ese fue como, digamos, como una tesis. Y fue sobre el acoso sexual en la Universidad de Puerto Rico. ¿Y eso pasó un montón? Demasiado. ¿Es verdad? Demasiado. Pero como que de estudiantes a maestras, de profesores a estudiantes y así. Perdóname. Se investigó de todo, de estudiante a estudiante, de profesor a estudiante, de estudiante a profesor. Y demasiado, demasiado. Una cosa impresionante. Te voy a preguntar algo, yo no sé si te acuerdas, pero tú me vas a decirlo, pues pichadera. Pero hay tipos de acoso que uno no sabe que son acosos. Como que usualmente cuando hablamos de acoso es, qué sé yo, que te digan una palabra sexy o quizás que te toquen. Pero hay otros tipos de acoso que te digan, ya antes yo no sabía que eso era acoso. Sí, hay diferentes tipos de acoso, pero... ¿Que te acuerdas así, no? Sí, no. Pichadera, si no te acuerdas, pichadera. Sí, pichadera, pero... Es que tendría que... Pero sí, exacto, sí. Está bien, pichadera, pichadera. Ok, perfecto. Estudia eso y estudia teatro, me diste. Teatro, pero entonces empecé a hacer una segunda concentración en actuación. No lo terminé, me faltó un semestre. Pero entonces tuve muchos años de mi vida, desde séptimo grado, estudiando actuación. Ok. Y entonces en la universidad tuve, todas mis electivas las cogí en actuación y en psicología. O sea que desde séptimo grado ya tú sabías, como que me gusta este lado de la vida, de la arte. Sí. Y cuando tomas la decisión de hacer video, ¿cuál es tu...? En verdad, tú quieres como que, ok, quiero que la gente me conozca, quiero ser creadora de contenido. O solamente es como que, ah, voy a hacer videitos y ya. Ah, yo no. O fue intencional así como que, ok, voy para esto. Sí. Esto como que es algo que yo siempre había soñado, desde bien pequeña. Yo veía mucho YouTube. Yo cuando comencé a hacer contenido, yo no sabía que en Puerto Rico había otros creadores de contenido. Ok. Porque yo no consumía creadores de aquí. Yo veía mucho YouTube. Yo veía YouTubers de Colombia, de México. Y yo decía, ay, yo quiero ser como ellos. Ok. Y yo todas las noches veía y lo soñaba y lo manifestaba. Y entonces, un día empecé como que, empecé a subir el video a mi Instagram y me daba mucha vergüenza. Lo subía y lo borraba. ¿Por qué? Me daba mucha vergüenza. ¿No te gustaba como te veías? Me daba mucha vergüenza. Como que yo soy una persona bien acompleja. Ok. O sea, yo era bien acompleja. Entonces, yo quería hacer contenido, pero me daba mucha vergüenza. Entonces, yo dije, ok. ¿Cómo yo voy a superar este miedo? Pues exponiéndome. Entonces, yo dije, si a mí me da mucha vergüenza subir mi contenido y que la gente lo vea, pues yo me voy a abrir una cuenta en cero. Y se acabó mi problema. Abrí mi TikTok en cero, empecé a subir contenido. No me molestaba porque nadie me seguía, nadie me conocía. Toda la gente que me seguía, yo sabía que era porque realmente le gustaba mi contenido. Ok. Sí, porque en Instagram ya tú tenías como que tus amistades. Mi familia. Ok, ok, ok. Yo tenía como unas 500 seguidores y eran mis amistades y mi familia. Ok. Y me daba mucha vergüenza porque yo tampoco tuve ese apoyo de mi familia. A mis papás no les gustaban que yo hiciera video. En verdad. Ok, pero entonces, pero se puede saber en cierto punto cuál era la inseguridad que tú tenías. Pues es que yo era bien acompleja físicamente. Ok. Entonces, me costaba como que exponerme. Yo no, como que el que dirán. Más que nada, el que dirán como le pasa a todo el mundo. Ah, que va a pensar la gente. Porque, pues mis videos no son tan normales que digamos. Yo soy bien loca, bien así. Pues yo no sabía cómo la gente iba a tomar eso. Más que nada la gente que me conocía. Ya. Pero, pues, tampoco es algo que me impida hacerlo. Yo dije, pues yo, la única forma de vencer el miedo es exponerme. Ya, y quizás también, quizás a una hora entra la inseguridad, también por los, quizás, estereotipos que existen. O, ah, el contenido tiene que ser así para que funcione. Puede ser, ¿verdad? Que uno tenga eso en la mente y diga, ah, pues, qué sé yo, pues, no lo estoy haciendo bien porque no lo estoy haciendo como esta persona. Puede pasar. Sí, y también yo no tenía claro qué tipo de contenido yo quería hacer. Ok, ¿cuándo empezaste? ¿Qué hacía? Yo hacía más videos sobre autoestima. ¿En verdad? Sobre cómo ser una mujer empoderada. Yo lo decía, cómo ser una bitch empoderada. Entonces, mi primer video viral fue ese, cómo ser una mujer empoderada. Y tuvo unos 10 millones de vistas. ¿Qué? ¿Pero en TikTok? En TikTok. Ya. Y yo empecé mis videos así. Eran, yo quería ayudar a la gente. Y yo decía, cómo yo voy a llevar un mensaje de una manera que los jóvenes quieran escucharme y quieran verlo. O sea, yo empecé, pues, yo soy bien así, pues, ok, yo voy a hablar sobre la autoestima. Yo voy a empoderar a otras mujeres. Ya no toco tanto ese tema, pero sí a veces lo toco y quiero seguir tocando. Como que me encanta. Pero cuando tocabas ese tema, porque estaba hablando aquí y te sentías insegura. En ese momento era como que estás diciéndole a una persona como que, dale, empodérate. Pero a la misma que tú tienes tus inseguridades, como que te pasaba eso por la mente. Bueno, sí, porque esos videos realmente yo los hacía para mí. Ya. Yo los hacía hablándome a mí. Qué duro. Entonces, yo ponía la cámara y yo literalmente me hablaba a mí, los veía y yo, quizás esto le pueda ayudar a otra gente. Ay. Los veía, los hacía para mí y me sentía bien viendo mis videos. Entonces, los subía y yo, me está ayudando, quizás le pueda ayudar a otra persona y pues los subía. O sea, pero realmente esos videos yo los hacía para mí. Y los subía a una cuenta que no me seguía nadie. Eso era para mí. Y, y, estás haciendo esto en TikTok, ¿verdad? En TikTok. Yo empecé en TikTok. Pero entonces, este, hacer los videítos y era ya con esta misma dinámica que tienes ahora mismo. O era un poquito más, el, eh, más low. Porque ahora tú estás bien high. Sí. Sí, mis videos han ido, eran, ok, yo empecé hace, hace tres años, yo empecé haciendo contenido en Instagram. Yo no, yo no sé cuándo abrió TikTok por primera vez. Yo, eh, yo sé que TikTok, como que primero era Musical.ly, algo así. Y después yo creo que lo cambiaron a TikTok, obviamente, como que lleva tiempo. Pero yo, la fiebre empezó yo creo que en pandemia, porque yo me acuerdo que yo estaba como que quizás a punto de casarme y yo me casé en pandemia. Y esa fiebre así de TikTok llegó como que por ahí. Ya, pues, ay, perdón. Pues yo no sabía que existía TikTok. Ya. So, mis videos yo los subía a Instagram. Mis videos duraban tres minutos, seis minutos. Yo quería ser YouTuber. Qué amable, está bien, está bien. Yo quería, yo, yo veía YouTube. Mi meta era ser YouTuber. Todavía es mi meta. Está bien. Pero, so, mis videos eran flow YouTube. Duraban seis minutos, duraban ocho minutos. Y esos videos yo los subía a Instagram. Ok. Este, entonces después un amigo me dijo, loca, tú serías buena en TikTok. Y yo, ¿qué es eso? Entonces él me dijo, deberías hacer TikTok. Entonces ahí yo me puse a investigar que era TikTok. Y yo, lo voy a intentar. Él me dijo eso. Empecé a subir videos. Seguí, seguí, seguí. Y después me fui viral. Cuando llegaron los 10 millones de views en este video que me acabas de mencionar. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo cambió tu mente? ¿Qué pasa por tu mente? Son 10 millones de views. Yo recuerdo el primer video que, yo hice un primer video. Ese video tuvo un millón. Recuerdo que yo empecé a llorar un montón. Yo estaba llorando. Yo llamé a un amigo y yo estaba llorando un montón, un montón. Y él me dijo, pero ¿por qué tú lloras? Yo estaba llorando como si me estuviesen matando. Como que, como con una tristeza. Pero yo estaba feliz. Y después de ahí, como que me motivé y seguí. Después, ese video que llegó a los 10 millones también. Empecé a llorar un montón. Y fue como que bien loco. Pero ahí tú descubriste como que, ok, espérate. Ya esto está llegando a los millones de views. Esto es lo que sí le voy a dar de lleno. ¿O todavía eso no pasó en ese momento? No. Ya. No. Porque yo siempre he hecho esto para mí. Como que yo siempre empecé solita en mi casa. Entonces, ahora es que yo me estoy exponiendo. Hacer colaboraciones con otras personas. Con otros influencers. Pero yo empecé solita. Entonces, ¿tú lo haces en tu casa? Sí, mi casa. ¿Tu casa sola o tu casa con tu papá? Con mis papás. Yo vivo con mis papás. Ya, ya. Y pues yo empecé. Ay, ¿cuál era la pregunta? No, no. Yo lo que te pregunté fue como que si después de hacer estos 10 millones, un millón, como que hubo este cambio de que no. Yo voy a hacer esto de lleno. Y me dijiste que no tanto. Fue después. Ok. Después. Yo diría, fue mucho después. ¿Después de como un año? Sí, después. Sí, diría que después de como un año. Yo estaba haciendo contenido. Yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. Pero sabía que iba a pasar porque yo lo manifestaba todas las noches. Ok. Y yo todas las noches se lo pedí a Dios. Yo sabía que iba a pasar en algún momento. Pero cuando pasó, me cogió desprevenida y fue como que yo no podía creerlo y todavía me cuesta creerlo. Ya. Entonces después yo dije como que soy buena en esto, me quiero dedicar a esto. Y entonces ahora full, como que este quiero que sea mi trabajo, como que estoy trabajando para eso. Exacto. Ya, ya. Ok. Conmejiste ahorita que tus papás no querían que tú hicieras esto, como que no lo apoyaban. Sí, es que mis papás son bien religiosos. Ok. Entonces a ellos no les gustaba que yo grabara, es que no les gustaba el tipo de videos que yo hacía. Ok. Entonces antes, a veces por ejemplo, mis videos nunca han sido sexuales, pero a veces pues yo subía como que fotitos bonitas o hacía videos como que bien locos así y a mis papás no les gustaba ese flow. Ellos querían más como que, pues ellos saben que a mí me gusta la psicología, ellos querían más como yo sentada aquí, así como estoy ahora, hablando profesionalmente, hablando profesionalmente. Entonces me costó un poco hacerles como que entender que realmente esto es lo que a mí me gusta, que este es mi flow y que las personas que me ven a mí son jóvenes. Entonces yo no me puedo sentar aquí a estar hablando así, así, cuando los que me ven son jóvenes. Yo tengo que tratar de conectar con esos jóvenes que me ven. No, y que también si no te sientes como que cómoda, pues no pienso que tampoco lo vas a transmitir. Exacto. De una manera que la gente como que lo pueda sentir acá como que diantre. Y que no soy yo. Exacto. Pero recuerdo fue un revolú y yo una vez grabé un video y ellos me pidieron que borrara el video, yo no lo quise borrar, porque el video tenía, era un buen video, no salía nada, nada malo, pero a ellos no les gustaba. Ya. Entonces ellos me hicieron borrar el video, yo no lo quise borrar, ellos me quitaron las llaves de mi carro, ellos no me permitieron como que tener mi carro hasta que yo borrara el video, así que yo me fui de mi casa por seis meses. ¿Qué tú me dices? Me fui de mi casa por seis meses a casa de mi mejor amiga y ahí estuve viviendo durante seis meses y ahí me dediqué a hacer mi contenido. ¿Qué edad tú tienes? 26. Ya. ¿Y te fuiste a qué edad? Eso fue por pandemia. Hace como cuatro años. Hace como cuatro años. Como 26, como 22. Sí, como a los 22, yo estaba haciendo, porque en pandemia también yo me puse, ahí en pandemia fue que yo me abrí un Facebook y yo dije, yo quiero hacer esto. Ok. Entonces pues mis papás no me estaban apoyando, ellos me quitaron la llave del carro y yo pues me voy, si aquí no puedo hacer lo que me gusta, pues me voy. Ahora ellos pues obviamente me apoyan. Porque han visto resultados. Sí, porque pues ven que mi contenido no es nada malo, es como que. Es comedia, es comedia. Exacto. Es comedia. Ok, entonces, pero esos seis meses que estuviste ahí, le metiste el duro, esos seis meses que te vas, le metiste el duro el contenido entonces. Sí. Ya. Y empiezas a hacer contenido por un tuicio de diálogo. Pero para ese tiempo yo no estaba prendida en las redes, yo no tenía seguidores. Ya. ¿Y cómo tú bregas con eso? ¿Cómo pasó ese momento? Como que, como tú dices, diantre, pues diantre, toca meterle duro estos seis meses. Porque yo pienso que en cierto punto como que uno siempre quiere, bueno, no quiero decir todo el mundo, pero. Pero, bueno, en mi caso, yo sí quiero como que mostrarle a mi mamá, por ejemplo, como que, ah, mira, pues de la arte, de lo que uno apasiona, pues uno puede vivir. Es difícil, porque en verdad esto es difícil de la arte. Sí. Pero, y los papás no entienden eso en cierto punto porque, pues ellos quieren verte estable económicamente, quieren verte bien, etc. Y también la costumbre de, también de los papás de aburro. Y otra, otra época. Exacto. Que mi mamá se crió un momento, yo tengo 34, mi mamá se crió, flow, tienes que estudiar contable o, no sé, trabajó como los que comúnmente vemos por ahí, abogados, que sigo, para tú ser estable económicamente, exacto, y ser alguien. Ser alguien. Y tú de momento tirarte a la deriva de decir, ¿sabes qué? Pues nosotros, que eso pasa hasta con los músicos, bueno, nosotros vivimos guiso a guiso. Sí. O cuando nos llamen, pues para un país es como que, bro, tú estás al garete. Entonces, pues eso es difícil. Yo siempre he querido como que lograr el estatuto económico, la estabilidad económica, lo he querido lograr. Y a veces es más por, para que mi mamá como que vea, como que mira, mira, lo logramos. Como que sí podemos vivir esto, ¿me entiendes? Como que tranquila, cogerlo, suave. Este, pero que en ese ámbito, a mí no me chocó, a mí no me choca tanto el hecho de que mi mamá quizás no lo entienda. Pero el hecho de que tú tuviste que irte seis meses de tu casa. Sí. Te trabajaba como que para crear contenido, como que, o pudiste como que echarlo para un lado, me está pasando esto, no lo entienden, pero yo voy a seguir con mi contenido. O te trabajó como que ya antes no pude crear el contenido que yo quería por esos seis meses, porque quizás te afectó. No, no, yo seguí como que estaba empezando y pues no tenía el apoyo de mis papás. Es difícil, me daba más que nada impotencia y coraje, pero pues podía, puedo entender que pues son diferentes edades, estamos, pero realmente no, yo me fui, yo seguí haciendo mi contenido, como que eso a mí no me va a parar, yo sé que esto es lo que es, a mí me encanta, me apasiona. ¿Y tú eres hija única? Soy, somos dos, somos dos, pero yo soy, somos adoptadas las dos, mis papás, los dos son estériles. Ok, y son adoptadas las dos. Sí, las dos, y no somos hermanas de sangre. Ok, wow, esto es otra cosa. Y antes de que cambiemos el tema, te iba a decir algo de lo de las redes sociales, que yo empecé en TikTok, yo empecé, mi primera cuenta de TikTok, yo empecé, llegué al millón y me la bloquearon. O sea, yo tuve que empezar de cero. ¿Al millón de likes? ¿De followers? Sí. ¿Pero por qué te bloquearon? Por incumplimiento a las normas, a la comunidad. Pero, ¿tú sabes qué hiciste? Porque a veces te mandan esos mensajes y te dicen, pero ¿qué yo hice? Yo no sé nada. Eran videos, por ejemplo, si, yo sé cuáles fueron los videos porque me los descartaban. A veces eran, por ejemplo, yo hacía muchos videos de, cogía un video de alguien y los reaccionaba. Ajá. Y como que a veces me los bloqueaban. Entonces, cuando en TikTok, cuando te bloquean tres videos, automáticamente te borran la cuenta. Y la cuenta nunca la pude recuperar. Perdí la cuenta. Después que llegué al millón, me deprimí. Estuve cinco meses sin subir contenido y después volví. Bien. Perderle un millón de followers tiene que ser súper extremadamente doloroso. Yo me deprimí. Yo lloraba todos los días. Yo estuve bien deprimida. Y después, yo dije, ok, ya, no, no me voy a quedar así siempre. Pues, me toca empezar de cero. O sea, me abrió otro TikTok, volví de cero. Y en Instagram, pues, fue este en el 2023 que subí. Ya. ¿Y cómo fue ese switch? Como que, ¿qué pasó en tu vida? Que dices, ya, solamente un día te levantaste y ya, me cansé de llorar. Voy para encima. O pasó algo que tú diste, ok, ok, tengo que meterle. Yo soy de esas personas que cuando les pasa algo, cuando me pasa algo que me duele o me frustra, yo me doy el tiempo de llorar, de sentirlo, de sufrirlo. Pero ya pasan varios días y yo digo, ok, ya, ya lo sufrí, ya podemos seguir. So, yo no me quedo como que ahí en, ay, ay, lamentándome. Obviamente lo lloro, lo sufro, pasan unos tres días, una semana y volvemos. Pero esta, pues, estuve varios meses afuera y después volví y lo retomé. Ya, ok, quiero darle un par de cosas aquí, vamos a ver si, es que he dicho un par de cosas bien cool, ok. Vamos a empezar con tus papás, siendo religiosos, tú mencionaste, ¿verdad? Ellos son qué, católicos, cristianos, pentecostales, católicos. Católicos. Ok. Te crías en este ambiente católico, tú me dijiste como que habías también, cuando estábamos hablando, que habías tenido tus experiencias, ¿verdad? En el mundo cristiano, por decirlo así. Si ya no estás yendo, quisieras saber un poquito de eso. Pues, eso, yo me críe, mis papás son católicos. Pero como yo te dije, yo soy adoptada. Entonces, yo viví en siete casas diferentes. Yo viví con mis papás biológicos hasta los cinco años. Luego viví en siete casas diferentes y en una de las casas donde yo estuve, estuve tres años y ellos eran pentecostal. Y ahí fue que yo conocí a Dios por primera vez, en la iglesia pentecostal. Cuando tenía seis años, fue que yo conocí a Dios por primera vez. ¿Con esta familia? Con esta familia. Ok. En la iglesia pentecostal. Y, porque esto está, esto es para entenderlo. Si yo lo pregunto mal, pues perdóname. No, no, sí. Ok. Pero entonces, tú estás con tus padres biológicos. Sí. Pasa algo que ya no estás con tus padres biológicos y eso te coge el gobierno, ¿verdad? Sí. ¿Y el gobierno te provee a esta familia o esa familia te busca a ti? El gobierno me lleva, me provee a la familia. Ok. Yo estoy... O sea, tú llegas a esta casa sin... Random. Random. Sin yo conocer de antes nada. Yo llego, por ejemplo, digamos, tú estás en tu casa con tu esposa y tú eres un foster home. Como que tú cuidas a niños en los que los adoptan. Entiendo. Pues a mí me llevan a tu casa y ahí te conozco por primera vez y ahí vivo contigo hasta que tú digas, ok, ya, nos quiero. Y me llevan y me llevan a otra casa. Entonces así estuve por siete casas. Ok, o sea que estuviste desde los seis años, ¿verdad? Así van. Desde los cinco. Desde los cinco. Cinco años, después te mueven por otra casa. ¿Cada cuánto te mueven de casa? A veces estaba un mes en una casa, a veces estaba tres meses. Entonces lo más que estuve fueron tres años. Pero siempre eran meses. Gente, pero esto tiene que ser bien doloroso, ¿verdad? Porque tú te metes a una casa, tú lo estás conociendo, pan, te vas. Sí. Y pues yo no sé, cuando yo llegaba yo no sabía si yo tenía que decirle mamá, papá. Entonces yo llegaba y yo pues mamá. Entonces al mes me llevaba en otra casa y era como que pues mamá. A otra, pues mamá. Y era bien inestable. Wow. Pero sí que la gente siempre me pregunta, ah, ¿conociste a tus papás biológicos? Sí, yo viví con ellos hasta mis cinco años en hormiguero. Yo soy originalmente de hormiguero. ¿Y tus papás biológicos no tienen más hijos o sí? Sí, somos, tengo dos hermanos biológicos que también viví con ellos. Yo soy la mayor, pero pues no sé dónde están. En vela, hasta eso le doy tú no sabes de ellos. Ok, yo tengo, yo, ok, yo tengo amistad. Estoy esperando todavía que Dios obre. Para, para encontrarte con ellos. Para encontrarme, porque ya encontré a mis papás biológicos. Encontré a la familia con la que estuve tres años. ¿Por qué te pusiste a buscarlo? Fue bien random. Y eso es una de las... ¿Pero cómo pasa? Esa es una de las experiencias que yo digo, eso fue papito Dios. Ajá. Cuando tú perteneces al departamento de la familia, el departamento de la familia lleva a esos niños a diferentes actividades a conocer a posibles papás que te quieren adoptar. Entonces una trabajadora social, una vez llegó a esa casa y me dijo, ah, te vamos a llevar a un hotel para que conozcas a otra familia y para que juegues con otros nenes. Yo me puse bien feliz, yo me hice el bultito y cuando íbamos de camino ella me dijo, no vas a regresar a esa casa más nunca, te vamos a llevar a otra casa. Yo no me pude despedir de mi familia, yo no me pude despedir de nadie, a mí me llevaron a otra casa, yo no los volví a ver jamás en mi vida. Y yo quería, estuve viviendo con ellos tres años, ellos eran mis papás. Ajá. Y después fui a otra casa, después me adoptaron a mis 10 años, a mis 20 años, mi papá es psicólogo, mi papá me dice... Mara que te interrumpa, los que te adoptan a los 10 años son los que hasta eso le doy. Sí. Ok. Ellos me adoptaron y como a mis 20 años ellos me dijeron, te vamos a llevar a San Sebastián. San Sebastián es el lugar donde yo vivía con esta familia. Ok. Te vamos a llevar a San Sebastián porque tú viviste muchos años allá y queremos que tú reconectes con tu historia. Ellos me llevaron, me pasearon por toda la plaza y yo pude recordar muchas cosas. Recordé la plaza, recordé la iglesia, pero yo no me acordaba cómo llegar exactamente a la casa. Han pasado muchísimos años y la última vez que yo estuve en esa casa fue cuando yo tenía 8 años y yo no volví a saber más nada. Y a mí me llevaron desde San Sebastián a San Lorenzo, al otro lado de la isla. Entonces cuando íbamos de camino a San Sebastián yo estuve todo el camino orándole a Dios. Por favor, como que pueda volver a encontrar a la familia. Yo escribí una carta de lo que yo le iba a decir si yo me llegase a encontrar a esa familia. Estuve todo el camino hablando con Dios, paseamos por todo San Sebastián, ya cuando nos íbamos, porque pues nunca me acordé cómo llegar a la casa, obviamente, nos íbamos. Cuando cogimos la autopista yo le pedí a papá que por favor que si podíamos virar, que yo me acordaba cómo llegar a la casa. Viramos y llegamos. Yo le empecé a dar direcciones, yo le dije aquí, ahora dobla la derecha, ahora la izquierda, ahora acá, ahora acá, y ella estaba ahí afuera. Y entonces cuando yo nos estacionamos, yo le digo a papá, papá, esa es la casa, pero se ve diferente. Y de momento ella sale y yo la miro. Yo empecé a llorar, yo estuve practicando todo el camino lo que yo le iba a decir. Yo me bajo, ella se voltea, ella me mira y las dos empezamos a llorar, yo no pude decir ni hola. Ella también te reconoció. Ella hizo así, ella pareció que vio un fantasma, ella me vio y ella llorando, las dos llorando un montón. Cuando entró a la casa, ella tiene una foto mía al lado de todos sus hijos, en la mesa del comedor. Esto está brutal, esto es impresionante. Y pues eso, pues yo obviamente eso fue papito Dios, yo no me acordaba cómo llegar. Ya cuando iba de camino a mi casa, yo le rogué a papi que virara, que yo me acordaba cómo llegar. Así que cuando tú dices que fue papito Dios, que Dios puso ese recuerdo full de cómo llegar. Sí, es que yo estuvimos ahí una hora y yo no sabía cómo llegar. Ya cuando nos íbamos, yo le empecé a dar direcciones, random, yo a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Y llegué y estaba ella ahí, esperando. ¿Y hasta el sol de hoy tú, cómo quieras, te mantienes en contacto con ellos o no? Estuve en contacto un tiempo, salí con ellos durante varios días, pero ya no. Ya. Ya no. No me hace falta. Ya. Es como mis papás biológicos, que los encontré también. Ok. Yo los encontré por Facebook, todavía no los he visto en persona, no estoy preparada. Pero los encontré, he hablado con ellos, no me comunico tanto con ellos, porque era más bien, esa niña quería encontrar a sus papás. Ya. Ya yo no soy esa niña, ya yo crecí. Pero esa niña ya pudo cerrar eso, pudo cerrar ese ciclo, ok, ya puedo continuar. Ok. En algún momento me gustaría reencontrarme con ellos cara a cara, pero. Por ahora, suavecito. Estoy bien, sí. Yo tengo una familia literal, que son amistades de nosotros, que literal, ellos querían adoptar hijos, y al fin y al cabo pasó un revolu con el departamento de la familia, le dan estos dos niños que hasta son de hoy, ellos están con ellos y los aman y los quieren y otra vuelta, pero sí pasaron como que muchos problemas con el departamento de la familia y revoluces, porque pues no lo organizaron bien, de momento le dan estos dos nenes así como que mira, cógelos, como si fueran una bolsa así como que mira, cógelos, quédate con ellos, y ellos, el adaptarse, o sea, se lo ha hecho también difícil, porque no es que ellos no querían, sino que ellos estaban buscando eso, pero no es lo mismo tú, también por ejemplo, ellos estaban buscando tener un baby, como que uno, le dieron dos de cantazo. Y son hermanos. Ajá, y entonces, pues todo eso, también ellos tienen sus cositas, etcétera, que bregar con todo eso, a ellos se lo ha hecho difícil, porque no es tan poco fácil para los papás, pero me sorprende porque, a toda esta me sorprende porque, si tú no cuentas esto, obviamente, uno no lo sabe. Sí. Pero a la misma vez, es bien loco, porque mientras tú me cuentas todo esto, yo te voy a seguir haciendo más preguntas, pero a la misma yo digo, Diantre, en verdad, por ejemplo, tú haces videos de comedia, tienen que haber dos o tres charros, que a la mejor te dicen cualquier estupidez, literalmente pensé esto, cualquier estupidez en los comentarios, y a veces la gente comenta estupidez de que a la mejor no saben nada de tu background, que pueden lastimar un comentario cuando tú estás aquí súper pompiada, súper feliz, como que mira, ¿qué? Me va a hacer el pego, me va a hacer una estresa, me va a hacer una estresa. Este, pero pueden ver comentarios de gente que a la mejor no le gusta el contenido, pero como que no saben quién es la persona que está atrás y lo que ha vivido. Como que vivir en siete casas, eso no es nada de fácil. Está. Eso está cañón. Está cabrón. Exactamente. O sea, eso no es fácil. Y siendo tan pequeñita que uno no entiende. Uno no entiende. Inclusive, lo que estábamos hablando al principio de la inseguridad y todo eso, todo eso. Exacto, viene de ahí. Literal. Porque yo nunca me sentí amada, yo nunca me sentí querida, en la escuela me hacían bullying por mi color de piel. Entonces, por eso para mí esto de la RD es bien especial. Yo digo que es mucho más especial quizás que para otra gente, porque yo lo veo como un regalo de Dios. Dios, yo desde niña, o sea, yo no tuve ese amor que yo debí recibir de niña. Y ahora tengo muchísima gente que lo que me da es amor. Gracias a Dios yo no tengo hate. Tú puedes entrar a cualquier video mío, tú vas a los comentarios, tú no vas a ver ni un solo comentario de hate. Gracias a Dios. Porque, ay, no sé. Pero gracias a Dios no sé. Por eso para mí es como que un regalo, es amor lo que la gente me da. Por eso yo lo aprecio mucho. Lo más que me dicen, y no me lo dicen tanto, pero sí me lo han dicho, que es como así hate, es que cringe, que doy cringe. Pero a mí eso no me da hate, como que hasta yo me doy cringe a veces. La palabra cringe, como que hoy en día lo usan para un montón de cosas. Pero para qué estás haciendo la palabra cringe. Pero puedes pichar. Pero, ok, a todas estas tuviste que conociste a Dios a los seis años. Sí. En la primera familia que me diste. Pero ¿cómo fue esto? En la iglesia pentecostal. Ay, fue bien loco y fue bien hermoso. Es que yo era muy niña. Yo no entendía, obviamente, todo lo que yo estaba viviendo, todo, yo solo reclamaba a Dios. Yo no entendía eso. Pues, esto es cosa de Dios, todo lo que me está pasando. Uno va creciendo y uno va entendiendo que estas cosas no son cosas de Dios. Entonces, según yo voy creciendo, estuve en esa familia a los seis años. Ellos eran bien religiosos también, pero ellos eran pentecostal. Nosotros íbamos a la iglesia un montón, como cuatro días por semana. Sí, sí, así. Sí. Ha sido mucho pentecostal. Entonces, a mí me encantaba, a mis seis años, a mí me encantaba ir a la iglesia. Yo me sentaba al frente y yo escuchaba todo el culto. Yo tuve, a mis seis años, momentos con Dios que yo sentía a Dios y yo me iba. Yo me caía al piso. A mis seis años, como que temblando, yo lloraba, yo le daba gracias a Dios. Y a mis seis años, yo todas las noches me arrodillaba a orar con Dios. Y en ese proceso, como que yo estaba sola, viviendo de casa en casa, pero yo sabía que papá Dios estaba conmigo. En todo mi proceso, como que recuerdo cuando a mí me separan de esa casa, que yo quería que me adoptaran, a mí me llevan a otra casa. Y a mí me dan la opción de decidir, ¿te quieres quedar con esta familia o te quieres ir con esta otra? Yo no sé, yo no conozco a ninguna de las dos. Yo siempre, yo solo dejaba a Dios. Yo oraba con Dios. Y cuando entonces entras a la familia que está ahora, es dentro de las familias que estuviste, la primera que me mencionaste en la mente costal, después de eso no había más ninguna religiosa hasta que llegaste a la hora. Que ellos son full católicos. Y ahí también tuviste tus experiencias con Dios. Sí, sí, yo estaba bien en la iglesia. Yo estaba en los grupos de jóvenes, yo daba talleres de crecimiento personal, contaba mi historia de vida como modo de motivación, daba retiro también. Estaba bien metida. ¿Por qué decides como que, ah, pues corillo, vengo ahora? Sí, es que pues entré a la universidad y me empecé a hospedar. Y pues ya como que estar viajando para las reuniones, pues me cansé, me cansé. Y como que ya no me estaba gustando tanto la iglesia. Y pues me desconecté totalmente. Ok, o sea que después de ahí, pues pichadera. Sí. Pero no fue que pasaste una mala experiencia y nada. ¿Fue solamente como...? Sí, no, sí, exacto. Pero siento que... Por alguna razón como que un poquito de dolor con Dios, como que como... No sé por qué. ¿Para en qué sentido? Como que... Yo simplemente dejé de relacionarme con Dios, como que ya yo no hablaba con Él, y dejé de ir a la iglesia. Pero yo siempre he sido bien espiritual, y como que yo quizás no hablo ya tanto con Dios, pero pues sé que Él está ahí, a veces hablo con Él, doy gracias y todo eso. Pero me encantaría retomar, me encantaría ser más espiritual y eso. Y ir a la iglesia. Partiendo de eso, de la espiritualidad, como que quizás no tiene que ser la fe cristiana, pero si te consideras como que a lo mejor que creen otras cosas así espiritualmente, como que... O si vas a hacer algo espiritual en tu vida, va a ser por el lado de Cristo, la iglesia, que es cierto, el cristianismo, por decirlo así. Sí. O has buscado como que a otro lado que... O sea, yo soy una persona que... O sea, yo creo en la energía y todo eso, pero yo, o sea, Dios siempre va a ser mi base. Ya. O sea, no importa, yo puedo creer en la energía, puedo creer en el universo, pero Dios siempre va a estar ahí. Duro. Entonces, mis papás son católicos. Yo soy católica, yo estoy bautizada, todo, todo. Y bautismo, primera comunión. Sí, pero me encantaría ir a otro tipo de iglesia que no sea católica. Ok. He tenido la oportunidad de ir a la iglesia evangélica, a diferentes tipos de iglesias, y me encantan mucho más. Ya. Es que la... Son mucho más dinámicas. Son más carismáticas. Sí. Son más carismáticas. Ahora mismo, si voy a una iglesia, me daría la oportunidad de ir a una iglesia que no sea católica. Fíjate. Ok. Dentro de todo esto que estás haciendo, me la tienes un montón de seguidores, cosas que tú has adaptado, como que tú has dicho, ok, toca hacer estas cosas, porque veo que por aquí me va mejor desde que empezaste hasta ahora. En cuanto al contenido que yo hago, pues, fíjate, sí, no. Porque, por ejemplo, para decirme entiendo más. Sí, claro. Por ejemplo, antes yo hacía también contenido de seis minutos. Ya. Al principio. Después me di cuenta de que las cosas han cambiado y que de momento tengo que hacer el contenido más pequeño. Inclusive yo antes los contenidos lo hacía así para el lado. Después que viene, porque antes en Instagram no existía disque vertical. Sí. Cuando yo empecé, era todo de lado. Después que Instagram viene y lo pone así. Sí. Inclusive, cuando yo lo empecé a hacer así, era como que, ah, pues no, lo voy a hacer de lado, vira tú el celular. Ah. Como que, pam, porque yo no quería editar, lo que sí que sí. Obviamente con el tiempo tú sigues, pues entendiendo que las redes van funcionando de una manera y que tienes que acoplarte a eso. Sí. Pues eso mismo, pero en lo que tú has creado. Sí, en verdad he aprendido mucho en qué cosas funcionan, qué cosas no. También pues el tipo de videos que con los que yo empecé eran muy largos. Me di cuenta que es demasiado largo para Instagram. fui viendo, como que fui ahí adaptando. Y el contenido, por ejemplo, ahora mismo. Los que yo he visto son pues tú haciéndote trenzas, cocinando yo no sé qué, un día que, qué sé yo, cogiste, no cogiste, ya cocinaste. Eso es mayormente lo que tú haces full o tú haces otro tipo de contenido que yo quizá no me enteraba. Realmente eso. Me gustaría hacer otro tipo de contenido ahora que tú dices eso, pero sí, es que a mí me gusta grabar, a mí me gusta ser bien constante con las redes, porque eso es todo. Eso es, si tú no eres constante, te chavo. Todos los días. Todos los días. Hay días que no grabo, pero no es porque, porque no quiera, es porque pues vivo con mis papás y quizás no tengo el espacio para grabar ese día, pero yo trato de... ¿Cuándo te dice el espacio a qué te refieres? Que, por ejemplo, mis papás a veces trabajan desde casa, ellos tienen reuniones virtuales, tienen talleres y a veces pues... ¿Por qué estás haciendo tanto ruido allí? Exacto. Entonces mis videos son bien gritando. So, pues a veces tengo que muchas veces adaptarme a la rutina de ellos. Pero casi siempre estoy solita en casa, so yo trato de grabar todos los días y yo grabo... A mí me gusta compartir lo que yo estoy haciendo en mi día. Ok. So, todo lo que yo grabo es en el momento. Ok. Yo grabo hoy y hoy mismo yo subo el video. Entonces la gente va viendo todos los días mi día. ¿Y tú mismo te editas? ¿Tú mismo todo? Sí. Bien rápida. Y ya. Ya. Pero entonces, pero aquí, porque tu contenido, por ejemplo, tú pones el celular allá, sales corriendo, después pones el celular acá, sales corriendo y después sales de todo el lado. Ha hecho así, a veces yo me tardo. Es que a veces mis videos pueden ser cortos, pero yo me tardo porque a veces yo salgo trepa allá en el monte, en el caramba, pero mi celular está allá. Entonces yo tengo que bajar de allá. Mira, yo me tardo dos minutos caminando y yo, ay, tengo que grabarlo otra vez. Yo puedo grabar la misma escena como cinco veces porque estoy allá en el diablo y yo, ay, ahora tengo que buscar el celular. Ay, sí, es un peo, pero me gusta, me lo disfruto, me río. no está cool, está cool. Entonces, encuéntrame, ¿cómo surge? Eso, fíjate, eso surge después. Ya. Eso fue bien random, pero. Eso fue que un día dijiste, encuéntrame y la gente le gustó y entonces tú lo aplicaste. Eso fue, un muchacho, eso fue gracias a un muchacho, yo nunca he contado esto, yo no me acuerdo ni cómo se llama ese muchacho, pero él, un muchacho de aquí de Puerto Rico, él hacía mucho TikTok, entonces él hacía esta dinámica, que era, tú sabes, el muñequito ese que tú encuentras. Sí, Guardo. Guardo. Él cogía a Guardo, ponía eso, y entonces él, no se escondía, o sea, él se ponía, él mismo, chiquitito, y se escondía ahí. Él no decía, encuéntrame ni nada, él solamente ponía a Guardo, a un cojón de personas, y él se escondía entre las personas. Ya. Entonces, después de años, yo me acordé de eso, y yo dije, hacho, yo voy a hacer eso, pero yo me voy a esconder de verdad, yo lo voy a hacer en vida real. Y pues, ahí empecé como que bien random, encuéntrame, no fue algo que yo planifiqué, bien random, espontáneamente, yo, encuéntrame, y seguí por ahí, y a la gente le gustó. Ya, no, me parece súper. Pero no fue algo que planifiqué, fue como que yo me acordé, y yo, encuéntrame. No, me parece súper. Yo estoy pronto, porque por ejemplo, yo hago en mis videos, al final siempre digo, bunshakalaka, that's right, en los videos que son de reflexión. Y eso surgió así, porque un día yo no sabía cómo cerrar el video, y dije, bunshakalaka, that's right, y ya, y se acabó. Entonces, mucha gente empezó a comentarme, bunshakalaka, bunshakalaka, y yo dije, ah, pues voy a cerrar siempre los videos de esta manera. O sea, y pensé que a la muerte había pasado lo mismo, como que, ah, pues un día yo dije esto, la gente le gustó, pero ahora yo lo hago todo el tiempo. Pero sí, eso, básicamente eso fue lo que pasó, porque, o sea, yo tuve como que una idea que yo había visto hace muchos años, que no era literalmente la misma, pero me dio esta otra idea. No fue que yo planifique el video, yo dije, ah, me voy a esconder, fue que bien random. Hay muchas veces que yo no planifico mis videos, yo simplemente prendo la cámara y yo digo, ay, ya, lo que salga. Ok. Y pues bien random, yo me escondí, yo, encuéntrame, ahí bien chip, y yo me veía, y todo, encuéntrame, y la gente, encuéntrame, y yo, ok, y seguí, uno aprovecha. obligado. Cuando uno ve que hay algo que yo, ah, pues uno sigue por ahí. Obligado, obligado. eh, encuéntrame. No, obligado, obligado, tiene que seguirlo, y para abajo. Ok, pero dentro de todo eso, porque, por ejemplo, aquí estamos más chilling, ¿verdad? Obviamente, si la gente entra en tu página, tú eres bien hypeosa en tu página. Me parece, me parece cool y curioso, en el sentido de que, por ejemplo, hay veces que la gente piensa que, porque esa eres tú, yo no estoy diciendo que esa no eres tú. No, sí. Pero esa es cuando tú estás creando tus videos, etcétera, y a lo mejor es un vacilón de jangueo, tú te vas en ese modo, pero ahora, como estamos hablando, pues tú no tienes que ser así, porque estamos hablando aquí normal, y qué sé yo. Eso para la gente es chocante, yo pienso. Sí, y yo quiero que la gente entienda eso un poquito también. O sea, no es que no sea yo, yo soy así, pero obviamente, es como, un tipo de personaje de mí. Exacto. Es lo que estoy tratando de crear, es un personaje, de mi propia personalidad, mil veces exagerado. Exacto. No, yo lo entiendo full, porque, para mí, no es este, ¿cómo te digo? Ni chocante, ni, pero porque ya no está aquí, como que así, para mí no es así, porque esa es tu creación, o sea, eso es lo que tú creas dentro del video, y eso es parte de lo que tú eres. Lo que pasa es que tú no vas a andar por ahí todo el tiempo, quizás te sale de bien cuando, como tú has salido. exacto. Pero ya cuando estás creando un video, es con un propósito en específico, porque a veces la gente pasa, que me pasa a mí también, que estoy por ahí caminando, y la gente, o si hago un baile, o qué sé yo, la gente quiere que yo esté constantemente bailando, o que yo sea de una manera, y mira, eso es como que en el video, o por ejemplo, si yo cojo un micrófono, y hago un stand-up comedy, mis acciones son diferentes, porque es un stand-up comedy, y pues estoy haciendo un tipo de ejecución, ahora estamos en un podcast, pues estamos hablando aquí normal, ¿me entiendes? Pero eso es cool, porque a veces la gente piensa, que uno tiene que siempre ser de esa manera en específico. Sí, y me pasa, por ejemplo, he ido a actividades, que me encuentro con seguidores, y una vez me pasó, que así mismo había una mesa, pero en cristal, y vino una muchacha, ¡trepate! ¡A que no te trepas! ¡Dale, dale! Con un montón de gente, yo estaba así, yo... Y tú como que coger con calma. No, 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 aquí no. Sí, pero yo me pasmé, y un bochorno, había gente importante, y todo, y yo así. ¿Tú te consideras, que la gente te conoce más por TikTok, que por Instagram? Porque por ejemplo, a mí me ha pasado, yo creo que yo soy uno de los más, bueno, no sé, pero yo te mostro a un montón de gente, pero me pasa, que no te conocen, no digo de mala gana, lo digo de normal, porque eso puede pasar, como que a mí no me molesta, que a mí la gente no me conozca, yo me río un montón, yo no sé si tuviste un episodio de, ¿sabes quién es Joel Contreras? El rockero loco. Sí. Él hizo un episodio con Chente, que fueron a una universidad, y le decían, ah, ¿cómo se supone que, en forma de Darth Vader, en forma de Chente, Darth Vader diga, yo soy tu padre? La cosa es que él le preguntaba a la gente, y la gente decía, ¿quién es Chente? ¿Quién es Chente? Y entonces, me trajiste un sitio donde nadie me conoce, y yo no sé yo, y a mí me iba a poner a cañona, pero estaba donde Chente, un tipo que, en Puerto Rico, la mayoría de la gente lo conoce, que a mí no me molesta eso, pero acá lo que voy es que yo, he estado hablando de ti, con un par de panas, yo creo que antes, cuando te escribí, como que mira, vamos a hacer algo, quiero hablar contigo un rato, y decía, mira Corío, quiero entrevistar a mis panas, quiero entrevistar a esta persona, y no sabía bien quién era, y yo, ¿eran varones? Sí, muchos varones, la mayoría eran varones, y yo decía como que, pero loco, mira todos los faros que tiene, como que como tú no la conoces, y yo decía, y antes, como una persona, me pasó realmente como que, como, que no tiene que conocerte de Puerto Rico obviamente, pero me chocaba, pues decía, esta chamaca mamá, mi hija está súper pegada, no sé cómo tú lo ves, pues, ay, porque tú eres, es más tu público en TikTok, es que yo empecé por TikTok, en Instagram, en junio de 2023, yo tenía 6 mil seguidores en mi Instagram, ok, so yo subí mi cuenta de Instagram en el 2023, que, pues a mí la gente me conoce por TikTok, pero ahora mismo, mi, yo tengo más seguidores en mi TikTok, pero ahora mismo, yo tengo más engagement en mi Instagram, ya, ahora la gente me está conociendo más en mi Instagram, pero de por sí la gente me conoce de TikTok, cuando me ven en la calle, me dicen, ah, te sigo de TikTok, entonces, en mi caso, el 95% de las personas que me siguen son mujeres, y la gran mayoría de las personas que me siguen son de otros países, en verdad, sí, a mí, yo tengo un amigo que, que es de Perú, él me llamó y me dijo, estoy en la universidad, y tengo unas nenas aquí que están viendo tu video, en Perú, yo tengo muy, la gran mayoría es de otros países, en verdad, eso está duro, eso está súper, eso está súper, tú dijiste que tienes planes de, por ejemplo, en algún momento hacer YouTube, ¿qué tú te ves haciendo como que en YouTube? Porque, obviamente, tu contenido en Instagram es más corto, yo tengo, sí, muchos planes, como que, por ejemplo, a mí me encantaría hacer stand-up comedy, yo quiero hacer, yo quiero hacer stand-up comedy, me encantaría llenar un teatro, que la gente vaya a verme a mí, duro, me encantaría hacer eso, quiero escribir un libro, de mi historia, y me encantaría escribir un libro, de mi historia, y coger a diferentes jóvenes, que me cuenten su historia, para yo plasmarla en el libro, eso está duro, y también, pues, quiero tener un podcast, pero no, yo prefiero que me inviten, ok, prefiero que me inviten, pero sí, YouTube sería más bien como que, y lo del stand-up, sabes que hay, hay mala mía que te interrumpa con esto de YouTube, pero el stand-up, ahora mismo, hay un par de lugares, que tú puedes setear, y como que puedes ir, en verdad, los stand-up comedy, obviamente, tú creas los beats, y creas más o menos, qué es lo que tú vas a decir, etcétera, pero realmente, donde tú coges, eh, ¿cómo se llama esto? El calibre, o qué sé yo, donde tú coges realmente como que, el peso de lo que es el stand-up, es trepándote, como que tienes que ir, a un open mic, que le llaman, y treparte, y aunque charree, eso no importa, ay, es que esa es la cosa, es que, si yo quiero hacer un stand-up comedy, quiero hacerlo bien, yo no quiero, quiero a alguien, que sepa, y que me ayude, ¿me entiendes? no es como que, yo no quiero hacer, esas personas que están ahí, charreando, tampoco, que bochor, no, no, pero, es parte de él, pero si, es que si, hay que hacerlo, es que así es como, exacto, en verdad, en verdad, yo pienso que por ejemplo, viendo tus videos, ya tú tienes como que la idea, obviamente, no porque tú hagas videos, esto es la real, porque yo he conocido chamacos, que hacen videos en Instagram, y no te estoy tirando la mala, pero yo he conocido chamacos, que son súper cómicos en Instagram, pero en persona, digo, en stand-up comedy, no lo son, porque el stand-up comedy, tiene otra magia, ¿verdad? este, pero, todos los stand-up comedy, todos, 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 hasta el más grande que tú conozcas, todos, en algún momento, de su vida, hasta en el chuliceo, antes, sentieron un chiste, y quizás, no se ríe la gente, quizás la gente no se dio cuenta, pero él sabe, que la gente no se rió, y él tiene que imaginarse ahora, cómo hacer ríe a las personas, me dice, pero es normal, como que es normal, a nadie le gusta, a mí no, a mí yo he ido a sitios, por ejemplo, el año pasado, que tú te acostumbras a un tipo de risa, sí, como los views en Instagram, por ejemplo, que sé yo, tú dices, yo soy un video, yo sé que a la hora, yo tengo 3 mil likes, un ejemplo, un día subiste uno, cogiste 200 likes, y antes te hice mal, rápido te empiezas a maquinar, pero me pasa en el estando, tú te acostumbras a un tipo de risa, y tú dices que, aquí es que yo tengo que tenerlo, las risas para sentirme bien, y un día vas a un sitio, y no tienes esa risa, lo que tienes es como que, jaja, en el público, es horrible, es horrible, pero después, tú te vas dando cuenta, de que, a veces cuando te graban, tú miras tus videos, y dices, ya te están riendo, quizás no es la risa que yo quería, pero se están riendo, y al fin y al cabo, pues tú como que le bajas un poquito, a darte tanto latigazo, y a cogerlo más light, pero en verdad, en verdad, si tú quieres, yo pienso que eso del stand-up comedy, yo pienso que te puede ir súper bien, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ustedes irían a verme, y yo, ay, ay, se me olvidó lo que iba a decir, me acuerdo yo mismo, estaba hablando del stand-up comedy, pero la cosa es que yo pienso que deberías trepar, pero me encantaría, exacto, hacer como que, llevar lo que es la ve, y mi personaje, al teatro, me encantaría, que ya yo he hecho teatro, como que yo he estado en un teatro, y me encanta, yo prefiero, de entre cine y teatro, mil veces teatro, ya, soy la ve, ¿por qué pusiste así? Es que, yo empecé a decir ve, yo no sé, porque yo antes decía, estaba viendo mis videos, de hace tres años, y antes, en vez de yo decir ve, yo decía baby, que cringe me da eso, ay, no, y yo no sé como eso, como que pasó de baby, a ve, y pues ahora la gente, me conoce como la baby, soy la baby, y pues yo soy la baby, no, eso está perfecto, porque, obviamente, dentro del mundo de la comedia, pues te pueden decir también así, como que soy la baby, y ahí llegó soy la baby, y vamos a meterle mano, pero en verdad, me la estaría cool, yo, en el mundo, inclusive, hay un grupo aquí, en área metro, que se llama estando pero, y ellos hacen estando comedias, en punto fijo, y tienen varios lugares, y realmente, no hay muchas mujeres, la única mujer así, que siempre está es Cristina, este, y a veces una que otra que va, pero, la mayoría de lo que se ve, son varones, inclusive hasta la misma Cristina, muchas veces, en el show, dice como que, mira gorillo, necesitamos féminas, algún día quiere una trepada, y hay una que se llama, se me olvidé el nombre, se llama Isla, o Isle, algo así se llama ella, que ella le mete también, pero no es mucho, no es mucho, yo pienso que si, debería levantarse como que este gorillo, de mujeres también, que le metan duro a la comedia, es que ese es mi problema, es como que a mí me gusta, sé que lo quiero hacer, pero no estoy haciendo nada, para realmente hacerlo, es como que lo tengo en planes, pero realmente, quiero hacerlo, me toca, me toca, trabajar en eso, pero pues como dije, quiero hacer muchas cosas, también estoy haciendo, música ahora, ah en verdad, te gusta la música, me gusta la música, o te gusta cantar, bueno la música en todo, pero me refiero, músico o cantar, rapear, me encanta, me encanta rapear, y pues, lo hago hace como, desde el 2019, rapeo para mí, o sea para mí, y a veces lo subo en mi historia, nunca he sacado música, nunca he sacado un tema, ahora pues me voy a dar la oportunidad, porque la gente me lo está pidiendo, en verdad, un montón, te ves por ahí, como que también haciendo música, yo no quiero ser artista, o sea yo no quiero, artista de referencia, de rapera, exacto, yo no quiero ser ese tipo de artista, si me dan a escoger entre artista e influencer, yo voy a escoger siempre influencer, o sea creadora de contenido, perdóname, pero me encanta mucho el rap, más que nada, para conectar, como que no, no me gusta hacer música por hacer, me gusta, o sea rapear cosas con conciencia, o cosas que yo esté sintiendo, y que yo pueda más que nada, conectar con la gente, ya, no se está super, sí, so, me gusta eso, lo estoy tratando, más que nada, porque la gente, me lo está pidiendo un montón, en YouTube, lo bueno es que, yo no sé si en TikTok, bueno, menos ya que con tus seguidores, tú puedes monetizar, en TikTok, igual que en Rino, ¿verdad? en Rino, ¿o sí? no, y mi cuenta menos, porque está como que, tiene una sanción ahí, en verdad, pero en TikTok, sí, tú puedes monetizar, que ahí está chilling, pero por ejemplo, lo bueno de YouTube, es que obviamente, si quieres, y en Facebook monetiza, sí, ya, pero también en YouTube, pues tienes también la opción, aunque yo no sé si tú puedes también subir los shorts, tú puedes subir shorts, sí, yo no hago YouTube, que yo no tengo, nada, nada, pero sí, hubo un tiempo que yo empecé a hacer reel, porque yo dije, ok, pues voy a empezar a subir suscriptores, con mis reels, a ver, porque yo no tengo videos, tengo reels, no subo hace meses, pero subiendo reels, llegué a subir unos 500 suscriptores, solamente con reels, exacto, poniéndolo en shorts, perdóname, en shorts, sí, en YouTube shorts, yo pienso que aunque no tenga, aunque no esté haciendo YouTube, que sea en continuo largo, sí debería subir shorts, porque los shorts estamos viendo un montón, sí, y por lo menos para que, por ejemplo, yo tengo un pana que hace gym, el que me entrena a mí, con el que yo iba a ir para gym, él no hace contenido largo, ok, pero sí, sus reels y su TikTok, los sube a shorts, y ahora mismo le está subiendo en suscriptores, pero lo que está subiendo de shorts por ahora, el día que a lo mejor quiera transicional, y tener, quizás hacer un podcast, o hacer un contenido más largo, ya como quieras tienes tu gente ahí, porque ya te conocen por los shorts, sí, y la gente me lo pide también, que haga YouTube, pero en mí, lo de los shorts, no lo estoy haciendo, porque, en TikTok, mis videos, para yo poder monetizarlo, tienen que durar un minuto o más, entonces, todos mis videos siempre duran 1.30, para poder subir el mismo video en TikTok, y en Instagram, y en Facebook, y en shorts duran un minuto, exacto, en Instagram, tiene que durar 1.30, en TikTok, hasta 10 minutos, y en shorts, un minuto, pero mis videos siempre duran 1.30, entonces, tendría que ponerme como que, pues, a editar, doble, doblemente el video, como que, para que quepa, y se entienda, en un minuto, tendría que ponerme full para la vuelta, para YouTube, ya, te entiendo, ok, ¿cuánto tiempo llevamos? Estamos bien, este, voy a, aquí me voy a ir un poquito, para atrás, pero para ir cerrando, y estamos, pero estamos bien, este, pero, como supimos, verdad, esto que tú nos explicaste, que tú fuiste vulnerable, a este tu corazón, y dijiste ahí como que, mira, yo vengo de padre adoptado, esto de la vuelta, como que, que cosas tú, has tenido que, quizás sanar o bregar, o, pero en forma de consejo me refiero, eh, porque hay personas que yo sé que los molos han pasado por esto, que estoy allí antes, caramba, mira, yo pasé por esto, pero, este consejo puede ser bueno, yo lidié con esto, pero te puedo recomendar, porque tampoco es que nosotros somos consejeros aquí, profesionales, y por el estilo, pero por lo que tú has vivido, que a lo mejor alguien que esté escuchando esto, pues pueda, a lo mejor decir, entre que bueno que escuché a, a Karina, y con eso, me, me pompió, para yo hacerle X, Y cosas, etcétera, respecto a lo que tú has vivido, con esto de la adopción, y tú estás, tú estás cosas que no es fácil. Sí, pues yo diría que, primero que, no importa, verdad, lo, lo que tú hayas vivido, lo que hayas pasado, no es tu culpa, que entonces, a mí me tocó aprender, en el proceso que, obviamente, lo que yo viví, me hizo bien insegura, me hizo un montón de cosas, que yo tuve que, que entender, que yo tenía que trabajar con ellas, que si yo no trabajaba con ellas, yo no iba para ningún lado, así que, yo tuve que ir mucho a psicólogos, yo tuve que trabajar con, con lo que es mi autoestima, lo que es, eh, ay, me fui. tu salud mental, no sé. Exacto, exacto, lo que es. No sé si estoy diciendo aquí algo, pues. Exacto, tuve que sonar muchas cosas, como que, tuve que, que ponerme pa' mí, tuve que ponerme pa' mí, en todos los sentidos, pero tuve que, ay, no sé cómo. Pero diste algo clave ahí, pero a mí me gustó, como que eso de que no es tu culpa, porque a veces uno se echa la culpa, quizás, de todo eso. De que, ah, espera, estoy aquí, y realmente no es tu culpa, tú eres un chamaquito, que lo trajeron a este mundo, y pues. Sí, y más que nada, o sea, yo diría buscar como que profesionales, que te puedan ayudar, porque a veces uno piensa que uno puede solo, yo pensaba eso, yo como que no, yo puedo sola, yo puedo salir de esto sola, porque obviamente, pues, a raíz de todo lo que viví, yo padezco de depresión, yo padezco de ansiedad, yo estuve hospitalizada en un hospital psiquiátrico, yo tengo cicatrices aquí, horribles, yo me cortaba, ya no lo hago, porque uno aprende a manejar ciertas cosas, uno aprende a manejar su ansiedad, uno aprende a manejar muchas cosas, pero para tú llegar a ese punto, tú primero tienes que sanar muchas cosas, descubrir de dónde es que vienen todas tus inseguridades, yo tuve que analizar toda mi vida, yo soy bien insegura, ok, ¿por qué yo soy insegura? Yo tuve que dar para atrás a mi vida, dar para atrás, recorrer, y yo, ah, ok, yo soy insegura por esto, ahora que lo sé, ahora puedo trabajar con eso, y puedo sanar eso, no puedes solo, tienes que buscar ayuda profesional. Full, full, y yo pienso que en todo, o sea, como que, y está bien, está bien que tú sientas que tú no puedes, está bien, es parte de, y que, por ejemplo, también la gente, como que se agobia mucho, se deprime, se queda ahí, porque piensa que, que lo que está viviendo en ese momento, se va a quedar ahí para siempre, pero todo es pasajero, todo como que, todo a su tiempo va a sanar, pero tienes que trabajar para eso. Y que buscar ayuda también, a veces lo ven como algo, ya entre estás mal, pero al contrario, eso es lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? Exacto, para todo, por ejemplo, nosotros, a veces en el mundo cristiano, se ve como que, ah, estás buscando un psicólogo, ahora ya no, ya no, pero antes se veía más como que, ah, eso no es de Dios, o sea, búscale la palabra, tú sabes, y es como que, brother, yo te busco un psicólogo, porque necesito ayuda en ciertas cosas, ¿me entiendes? Igual que, por ejemplo, en mi matrimonio, nosotros hemos tenido que buscar consejería profesional, para ciertas cosas de nuestro matrimonio, para ayudarnos, ¿me entiendes? Y a veces, en el mundo cristiano, a veces, eso hoy por hoy, gracias a Dios, está cambiando, pero a veces hasta se veía mal, y no está, y si fuera un mundo no cristiano también, el hecho de que tú busques ayuda profesional, no es nada malo, al contrario, estás diciéndole al mundo, mira bro, necesito una ayuda en esto, y pues, que más que tú, que eres un profesional, que me vas a ayudar, Exacto, eso dice mucho de ti, porque estás trabajando contigo, y aquí, todo el mundo tiene, todos tenemos que trabajar con uno, Literal, todo el mundo, hay muchas cosas que uno, tiene que trabajar, la inteligencia emocional, el cómo uno, se relaciona con otra gente, el cómo uno, ah, te dicen algo que no te gustaste, cómo tú manejas eso, Full. So, hay, uno tiene que, hay, hay mucho trabajo interno, Full, hay que tener mucho trabajo interno. No, me parece perfecto, me parece perfecto, en verdad, se fue, super chill y super rápido, en verdad, este, no, me gusta un montón el contenido, soy la Bey, Corillo, si tú no lo sabes quién es, aquí la acabas de conocer, este, la tienes que buscarla en su Instagram, en su TikTok, ella hace contenido muy chistoso, este, de verdad que sí, para que te ría, para que te ría, para que la va a hacer bien, para que te divierta, tú le hagas follow, pero pendiente, porque ahí habló de que, verdad, que quiere hacer un par de cositas, YouTube, pendiente de sus redes sociales, pendiente de todo lo que ella está haciendo, desde esta rápida y todo, música y todo, este, y, a lo mejor un día, pues, se tira un stand-up, y tú vas, la ves allí, ¿qué? Ay, no, me muero, no, pero gracias, gracias a un millón, gracias a un millón, Karina, este, soy la Bey, por, por también estar aquí, abrir tu corazón, ha hecho sí, gracias por invitarme, que eso vale un millón, porque a veces la gente no quiere hablar de eso, yo sé que hay muchas cosas que se pueden profundizar, pero después en otro momento, a lo mejor, para hablar más cosas, pero gracias, gracias por caerle aquí, y abrir tu corazón, y hablar un rito con nosotros, y, en verdad, que para adelante, es que es bueno que sepas que Dios está ahí contigo, es la realidad, este, y que, ha hecho que tu carrera siga por ir para arriba, y que, gracias, sí, 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 que tu carrera siga por ir para arriba, que tus papás se ponpen, y que todo lo que ellos pongan en tus manos, ¿verdad?, todos los talentos que tú tengas, pues, lo uses para bien, para, como tú decías ahorita al principio, ¿sabes?, el hecho de que tú puedas llegar a alegría a las personas, y ya, corillo, la que hay, soy la, la siguen corillo, gracias, seguro,